Nación confirmó que va a enviar las vacunas, así que eso es muy bueno. Estamos a la espera porque como son envíos, no tenemos horario ni momento de llegada, pero sabemos que van a estar llegando en estos días. Mañana pasado van a estar llegando seguro. El martes va a haber una conferencia de prensa presidida por el Ministro de Salud, donde se va a informar la estrategia que se va a utilizar para asegurar que las personas que todavía no pudieron acceder a la vacuna y que realmente la necesitan, accedan a la misma de una manera fluida, sin necesidad de hacer colas. Y también algo que nos pareció interesante dentro de la circulación del virus, que a diferencia de los tres días de la semana pasada, donde del total de muestras de esa semana, más o menos de esas tres días se había detectado 10 positivos, en estos tres últimos días ha bajado a la mitad esa positividad de gripe. Entonces esto nos indica que el virus de influenza está siendo como un leve descenso en ser causa de los procesos respiratorios en estos últimos días, que es como habitualmente se comportan los virus respiratorios, donde empiezan, hacen un pico y hacen un descenso. Sí es verdad que no tenemos que tirar la toalla en cuanto a la vigilancia y en cuanto a la prevención, porque es probable que en unos 10 días vuelva a haber un pequeño pico y después sí un descenso y ya una meseta que se mantiene durante todo el año. Por eso es importante resaltar que aquellos que necesitan, sobre todo embarazadas y los niños menores de dos años, cuando se enteren que ya está la vacuna, sean los que se acerquen a recibirla. Gracias. 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 Gracias.